¿Qué es la literatura? Es, querido amigo, hacer una especie de maravilloso acompañamiento cognitivo para que ella, él, se exprese a plenitud y logre decir aquello que le conmueve, aquello que le importa decir. La escuela te da dos cosas importantes, que es disciplina, te da una estructura y te da interlocutores, que es lo más importante que yo encontré en la Escuela Mexicana de Escritores. Los maestros que nos dieron clase son verdaderos guías. Es un secreto nada bien guardado que nuestro país ha dado al mundo una serie de escritores monumentales, quienes con su talento y genialidad han hecho de las letras mexicanas ya un referente universal. Ante este panorama surge una pregunta importantísima. ¿Cómo podemos asegurar que la literatura contemporánea nuestra mantenga ese brillo y le dé todavía más relieve a nuestro canon literario? Aunque respuestas habrá muchas, hoy quiero analizar una de las más acertadas, la Escuela Mexicana de Escritores, un espacio donde se forjan y funden los talentos literarios que ya lo están haciendo, pero que algún día habrán de resplandecer en el panorama mundial, poniendo el nombre del Nuevo México cada vez más alto. Esta escuela está sustentada en la pasión, en la pasión amorosa por la expresividad, por la creación literaria. Es una idea que nació por un grupo de amigos apasionados, escritores, Maricruz Patiño, Gabriela Inclán, Mario González Suárez, la maestra Roxana Hermann, que hemos decidido tomar un poco las riendas de nuestro destino de escritores, que significa no solamente seguir aprendiendo los misterios del oficio, sino compartirlos. Compartirlos con verdad, con sinceridad y con profunda acuciosidad. ¿De verdad la Escuela de Literatura existe como un esfuerzo por ayudarle a la gente que escriba? Es un ejercicio inútil porque si no lo traes dentro, pues lo que no traes dentro no sale ni con ninguna ayuda. ¿O cómo se sintieron ustedes en la Escuela Mexicana de Escritores, Amaranta? Es una guía y si lo traes dentro, como dices tú, probablemente llegarás a un lugar así y sirve mucho que alguien te guíe por el camino, para que no lo hagas solo y tropieces una y otra vez y regreses constantemente. La Escuela Mexicana de Escritores creo que es un esfuerzo gigante por hacer algo que es muy importante en México, que es darle a los creadores la oportunidad de ir a consolidar su obra. Es decir, todos los que entramos a la escuela ya teníamos una obra en ciernes, es verdad, ya teníamos intentos, ya habíamos escrito ensayos, ya habíamos escrito cosas, algunos muy personalmente, cosas que se guardaban en el cajón, los pequeños poemas que haces en la adolescencia, y no se parece al plan de estudios de la Facultad de Letras, por ejemplo, en donde se forman lectores, en donde se forman críticos. Acá es un plan de estudios donde hay muchas lecturas, sí, pero está todo enfocado a la creación, a la perspectiva de cómo a ti te sirve para dialogar con otros autores tu obra. Tú vas conociendo un abanico bastante amplio de autores, junto con la escuela, tanto europeos como latinoamericanos, también estadounidenses, y en ese panorama te vas encontrando tú cerca de unos, naturalmente, y lejos de otros. Dices, lo que yo hago se parece mucho más a esto. Entonces vas teniendo la influencia y con eso vas desarrollando un estilo, y también los talleres serán magníficos. Creo que ese sistema es ideal, porque la mitad son clases, la mitad son talleres, y ese sistema sí. A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo. No solo me volví, o sea, no solo pude consolidar mejor lo que estaba escribiendo, que en mi caso era una novela, sino me volví mejor lector. Y eso se trabaja en conjunto. La escuela es una especie de laboratorio, donde lo importante, fundamentalmente, es la primera función y el primer papel de nuestros maestros, de la Academia en la M, es querer a nuestros alumnos. Aquí desarrollamos talento, es decir, desarrollamos el espíritu, desarrollamos el corazón. Convertimos, porque el papel, además de la literatura, es convertirnos en personas. El papel de los libros para ti, para mí, para la persona que está pasando junto a nosotros en la esquina y que tiene la curiosidad de leer, la lectura y la escritura lo que nos hace son hacernos personas, convertirnos en seres que sienten y piensan. Piensan con la cabeza y sueñan con el corazón. Entonces, en la Escuela Mexicana de Escritores, lo que hacemos es pulir estas voces, afinarlas, que no desentonen y que cada una adquiera su propia personalidad. Que no le tengamos, que hay que vencer el miedo a lo que sentimos, a lo que pensamos. Porque la literatura puede ser un ángel terrible, como diría Rilke, y entonces uno se enfrenta a verdades que pueden ser monstruosas, pero son verdades que nos hacen conocer a profundidad el espíritu humano. Y la literatura lo que hacemos, y en esta escuela lo practicamos, es iluminar, a través de la página en blanco y a través de la tinta, y a través de la expresión, la voz de los muchachos ilumina lo que ven, lo que sienten, y así poder comunicar sus experiencias. Entonces, la Escuela Mexicana de Escritores es una academia en el sentido estricto de la palabra, como era en las épocas de los griegos, que los muchachos iban en torno a un maestro, pero básicamente conversaban con él, no tanto que les dictara una cátedra, sino que los oía, ellos se oían entre ellos, conversaban con el maestro, y en esa relación iba surgiendo el conocimiento, la habilidad, etc. Pero esta cuestión amaranta de tener un proyecto ya listo, tú ya lo tenías, ya habías manejado tus inquietudes, tus habilidades, ya te habías vuelto sobre un papel. Sí, tenías algunos proyectos que no había concretado, y más bien, yo no, a diferencia de César, yo no llegué con un proyecto ya pensado, sino que más bien lo descubrí dentro de la escuela, y conforme lo fui descubriendo lo fui tallereando, como mencioné en los talleres, en las clases, y así fue como se fue consolidando, pero de principio no, yo no tenía un, más bien lo descubrí ahí dentro, y me gustó mucho que fuera más un descubrimiento, ese fue el ejercicio que yo hice en esa escuela, de aprendizaje, pero sobre todo de aprendizaje acerca de mí. Tallerear es un verbo que se oye con frecuencia en este ámbito, que surgió de esta participación en los talleres, pero de ahí, ya en el taller, pues a ver, ahí está, ahí está la arcilla, ahí está la madera, ahí está la palabra, y fue cuando surgió tu proyecto, háblanos, ¿era de poesía, de novela, de cuento? No, es una novela. Una novela. ¿Qué diferencias hay? Explícanos, porque no somos muy versados en esto, entre los géneros literarios, algunos dicen que la novela es un cuentote, y dicen, no, 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 espérate, no tiene nada que ver. Una novela con cuento, un relato. Pues, el cuento se enfoca sobre todo a la anécdota, y es corta y va hacia su final, en cambio la novela es más bien un desarrollo de personaje, sí es importante la anécdota, pero sobre todo el conflicto interior, y cómo se desarrolla a lo largo de la trama. César, en cambio, tú sí tenías una cosa que ya venías manejando. Sí, ya venía manejándolo, pero no le di forma hasta que entré a la escuela. ¿Y qué era? Una novela. Una novela también. Yo también estuve en el taller de novela, estuve en el taller de cuento también, porque tenía cuentos que ya tenía que quería trabajar, entonces hice el doblete, taller de cuento y novela, pero sí, o sea, el desarrollo de la novela sobre todo fue muy interesante, porque vas mucho más profundo de lo que nos hacen pensar que es una novela. Cuando uno se imagina escribiendo una novela, se imagina poniendo sus ideas y desarrollando un texto, desarrollando una anécdota de principio a fin, y crees que eso es escribir una novela, y escribirla bonito, eso es lo que uno se imagina. Pero en realidad es un universo bastante más complejo, porque también tienes que conocer lo que te decía hace rato, de quién estás dialogando cerca, profundizar en tu tema, generar metáforas también, eso es muy importante, aprender lenguaje simbólico, que hubo muchas materias en la M que me abrieron los ojos en ese sentido, o sea, yo no sabía qué tantos niveles podía tener un texto, no solamente contar una historia, es lo que cualquiera se... Lo puedes hacer de manera plana, como que encuentra una anécdota. Claro, como que encuentra un chiste, pero ya cuando profundizas y ves que el uso del lenguaje tiene que ir para los propósitos estéticos de la novela, cuando te das cuenta que las metáforas que pones tienen que expresar el interior del personaje, y no es que tengan qué, sino que, porque no es algo cuadrado, no es algo que el maestro te diga, ah, no tienes que decir así, sino lo que pasa es que más bien tú vas descubriendo que el texto genera más cohesión y de pronto tiene mejor calidad cuando todo cae en su lugar, cuando no hay caprichos, cuando nada es gratuito. Gabriel García Márquez decía una cosa que me gustó. Pasé por tres meses en que no se me ocurrió nada, y de pronto me senté y la novela empezó a surgir como un torrente. Sí, sí. ¿Eso tiene que ver con el aprendizaje? Sí, eso sin duda tiene, no hay inspiración, amigo mío, amigos nuestros, si no hay trabajo. La inspiración es producto del ejercicio. Cuando Messi hace un movimiento espectacular y casi invisible, está producido por la práctica, por el ejercicio cotidiano. Cuando Mahler, cuando Beethoven, cuando Mozart, te sorprenden con otro movimiento alucinante donde una nota se transforma en aquello que ya no es solamente una nota, sino te lleva más allá, es porque ha habido un ejercicio principal, una dedicación al trabajo. Nosotros no creemos en la bohemia, la bohemia, eso... Y me lo dice un poeta, ¿eh? Sí, no, no creemos en la bohemia, creemos en el trabajo. Creemos que una escritora, un escritor, se hace gracias al trabajo, gracias al estudio, gracias a la atención, a la concentración, y que lo que importa en la construcción de un libro, de un texto, lo más maravilloso es el proceso. Ni siquiera a veces el resultado, el proceso de construcción. Esta capacidad maravillosa que tenemos nosotros, esta capacidad tan profundamente que está en la piel de las personas, esta capacidad de procesar información, de procesar el conocimiento, de plantearlo en la página en blanco, de desmenuzarlo, de describir, y al mismo tiempo ir corrigiendo frase a frase, página a página. No solamente hay que construir historias, sino hay que cuidarlas para que lleguen a quien queremos que lleguen. A lo largo de mi viaje por el Nuevo México, la literatura se ha presentado numerosas veces como un puerto seguro. Desde ahí, hemos podido ver todo aquello que hace grande a nuestro país. Y ahora, tras conocer la Escuela Mexicana de Escritores, puedo concluir que el futuro de las letras mexicanas se encuentra en buenas manos. Porque no queda duda, solo a través del esfuerzo, la disciplina y la pasión, nuestra literatura podrá seguir brillando en el mundo, aunque con mucha mayor intensidad en este Nuevo México. ¡Suscríbete al canal!